para T mayor que 4 pero menor o igual que 8 y luego esto se vuelve a repetir y así por los siglos de los ciclos entonces como es una función cíclica el instrumento de medición pues solamente toma un ciclo entonces tendremos que definir la pregunta para ustedes y yo creo que ya este es un buen punto para saber si están bien o no en su ejercicio es cuánto vale esa función chichos les doy unos segunditos para contestar cuánto vale esa función cuánto vale esa función chichos si no saben voy a checar si estoy mal ¿no sería menos T? menos T ok fíjense bien su compañero dice que es menos T entonces si ustedes le dan por ejemplo a F de T valores de 0 a 4 de 0 a 4 siempre el valor va a ser 1 ahí está mi bien ahí está el 1 entonces yo le voy a dar valores de 4 a 8 y de 4 a 8 me debe de dar el valor correspondiente a en este caso el que esté aquí ¿no? entonces a mí se me ocurre darle el valor de 4 entonces T si F de T es 4 ¿cuánto vale ¿cuánto vale F de T? ¿cuánto vale? si F de T es menos T pues vale menos 4 y el menos 4 está hasta acá 1, 2, 3, 4 ¿no? anda por acá miren entonces pues no si yo le doy el valor a 8 pues anda por acá el 8 miren entonces la función sería esta y no sería esta que está aquí entonces ahí si esa función ustedes tuvieron ese error pues ya está mal el valor eficaz y el valor medio pudieron haberlos calculado bien tanto el valor medio como el valor eficaz pero si la función no la hicieron bien entonces ya tenemos un grave problema ¿de acuerdo? entonces yo sé que la respuesta la tienen mi pregunta para ustedes sería lo siguiente ¿cómo calculamos calculo esa función de 4 a 8? ¿cómo la calculo? bueno lo que yo puse fue el valor pico sobre raíz de 3 no necesito primero saber cuánto vale F de T de 4 a 8 ¿cuánto vale F de T de 4 a 8? porque de 1 a 4 está claro que vale 1 pero de 4 a 8 ¿cuánto vale? se hace Pitágoras ¿no? por el triángulo ese o sea usted puede calcular la distancia pero necesito el valor de la función que si yo le doy aquí a la función el valor de 8 me dé 0 si le doy el valor de 4 me dé 1 entonces ¿cómo se resuelve esa parte? esto es de ¿con la ecuación punto pendiente? así es eso me gustó necesito calcular la pendiente pero también es importante saber la ecuación de esa recta ¿cuál es la ecuación de una recta muchachos ¿se acuerdan? es y menos y es 0 y 1 menos y es 0 entre x 1 menos x 0 por x menos x 0 es esta miren así nos enseñaron pero en este caso de ser y igual a mx sería mt porque esto es tiempo ¿vale? más b entonces ¿qué significa b? la intersección con las ordenadas se llama ordenada al origen entonces esta iría hasta acá ¿verdad? por acá arriba pues no nada más llega hasta aquí entonces yo necesito encontrar esta ecuación para que los valores que yo le dé de 4 a 8 correspondan a los que hay aquí en este caso lo más sencillo cuando yo le dé el valor de 8 pues me debe de dar en el eje de las yes pues el valor de 0 y cuando le dé el valor de 4 pues me debe de dar el valor de 1 ¿de acuerdo? entonces pues hagámoslo rapidito muchachos calculemos primeramente esa pendiente esa pendiente como debe de ser en cuanto a no digo en cuanto a magnitud sino en cuanto a signo negativa negativa ¿verdad? entonces tenemos dos puntos el punto 1 y el punto 2 y para calcular la pendiente me dicen que es y2 menos y1 entonces y2 al principio pues ¿cuánto vale? 0 ¿no? es 8,0 y en el otro 4,1 y2 menos y1 entre x2 menos x1 y esto es igual ¿a cuánto muchachos? menos 1,4 yo ya tengo muchachos en este caso ya tengo el valor de la pendiente solamente me falta obtener la ordenada la origen el valor de b y eso pues ya también es muy sencillo porque puedo tomar el punto 1 o el punto 2 voy a tomar el punto 2 porque es más sencillo porque ahí hay un 0 que en este caso es el de la y entonces tomando el punto 2 aquí tendría un 0 aquí tendría menos 4 por el valor de t que en este caso el valor de t ¿cuánto vale? 8 8 más b entonces ¿cuánto sería el valor de b? ya rapidito más 2 entonces mi ecuación ya sería igual a y igual a menos t sobre 4 más 2 inclusive podemos darle el valor si queremos del punto número 1 donde aquí en este caso este sería el valor de 4 en lugar de ser no no sería 1 ¿verdad? sería 1 aquí sería 1 aquí sería 1 porque es el punto número 1 esto es lo que vale la y aquí un 1 y en este caso sería 1, 1, ¿qué muchachos? 1, 4 ¿no? 1, 4 más bien sería 4, 1 4 el valor de la x o la t y 1 el valor de y entonces aquí ¿qué me quedaría? me quedaría fácilmente que sería igual a menos 1 menos 1 más b y de este lado tengo un 1 entonces sería 1 más 1 igual a b y esto es igual a 2 y es exactamente lo que yo tenía de este lado entonces ya tengo mi ecuación entonces sería menos 3 sobre 4 más 2 más 2 esto muchachos sería el valor de f de t y ya con f de t pues yo ya puedo calcular mi valor medio y mi valor eficaz ¿sale? entonces hubo hubo alguien alguien bien listo que dijo bueno ¿a qué es el valor medio? entonces ¿se acuerdan a qué es el valor medio? el valor medio de una función es 1 sobre t de la integral de la función por de t entonces por supuesto de 0 a t ¿qué significa la integral muchachos? el área baja la curva desde 0 hasta t desde este punto hasta este punto entonces el área de esa curva pues es esta ¿no? díganme ¿cuál es el área de 0 a 8 muchachos? ¿cuál es el área de 0 a 8? ¿cuál es esta área? tienen 30 segundos para pensarlo ¿cuál es el área muchachos? la parte sombreada que acabo de marcar ¿cuál es esa área? 6 6 ¿verdad? 6 sobre 8 son 3 cuartos y esto es 0.75 y ya terminamos de resolver el primer problema ya el valor eficaz pues ya tendría que aplicar todo esto ¿no? pero vamos a demostrarlo también matemáticamente que me da 0.75 3 cuartos entonces ¿listos para hacer el ejercicio? hagámoslo pues hagamos el ejercicio ¿hasta ahí vamos bien? sí de acuerdo entonces vamos a a buscarle ¿no? 1 sobre 8 de la integral pues de 0 a 8 en este caso ¿de quién? de f de t pero en este caso pues de inicio pues es una es una función que tiene dos dos este dos funciones primero de 0 a 4 vale 1 por de t ahí está más menos 1 en t la integral de menos t sobre 4 más 2 y esto es de 4 a 8 pues a resolverlo ¿no? vamos a vamos a resolverlo voy a borrar la parte de arriba porque en un momento más pues la voy a la voy a ocupar entonces pues podemos arrancarnos a resolverla este ejercicio entonces el 1 en 8 nadie nos lo quita ¿no? y en este caso la integral de de t en este caso es es t evaluada de 0 a 4 en este caso aquí de 4 a 8 tenemos dos integrales sería menos menos t cuadrada sobre 4 por 2 y esto es de pues de 4 a 8 me guste o no y luego sería la integral de de 2 que sería 2t más 2t evaluado de 4 a 8 cerramos el corchete señores ¿hasta ahí vamos bien? siempre ¿hasta ahí vamos bien? bueno pues sale entonces pues pues sigamos nuestro camino entonces esto sería igual a un octavo de ese corchete y en la primera pues si están de acuerdo tenemos 4 menos 0 y en la otra tendríamos menos un octavo menos un octavo ¿de quién? primera de t al cuadrado que sería 64 ahí está 64 menos pues el otro que sería 4 al cuadrado sería 16 ahí está y luego el otro integral que sería más más 2 que multiplica a 8 menos 4 listo y esto que sería igual vamos a ver si podemos simplificar algo ¿no? aquí en este caso sería 4 64 menos 16 muchachos rápido 48 ¿verdad? menos 1 sobre 48 y ya se va simplificando más 8 menos 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 4 pues sería 4 por 2 8 sale ya se simplificó mucho después este 4 más 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 8 sería 12 ¿no? entonces 1 en 8 sería 12 y luego 48 sobre 8 pues sería pues 6 ¿no? pues aquí sería menos 6 entonces de este 12 menos 6 ¿cuánto da? pues da 6 ¿no? 6 sobre 8 y esto es 3 cuartos y es lo que estamos buscando ¿no? pues se resuelve el problema ¿hasta ahí alguna duda? ¿hasta ahí alguna duda? no profe no profe si alguien obtuvo ese ese resultado este pues bueno ya lleva 2.5 pregunta ¿estuvo fácil difícil? pues se ve fácil pero pues como la cajetina el planteamiento de la fórmula de la función pues todo me dio negativo bueno entonces evidentemente ahí teníamos un problema ¿no? o sea creo que nos equivocamos en el punto de la función y eso es importante muchos sí creí que no era así como este pues uno es BP y el otro son segundos no creí que era la misma escala ok bueno entonces en el en el otro ejercicio pues ya tengo la función ¿no? ya ya tengo la función a ver alguien ahí me dice que está ahí atorado a ver déjenme ver hay dos ahí atorados no me dice nada listo ya está muy bien muy bien entonces continuemos entonces el valor rms es igual a la raíz de 1 sobre t de la integral de 0 a t pues de la función al cuadrado ¿no? esta a lo mejor es un poquito más latosa pero eso no quiere decir que sea difícil entonces sería la raíz de 1 sobre t igual la integral de 0 a 4 ¿cuánto vale? 1 ¿verdad? al cuadrado por dt más la integral de 0 de 0 no de 0 de 4 a 8 por la función ¿cuánto vale la función muchachos? dijimos menos t cuartos más 2 ¿t cuartos? sí más 2 y esto al cuadrado por dt listo y bueno pues habría que desarrollar definitivamente esta parte que en este caso 1 en t pues ya sabemos que 1 en t es 8 entonces en este caso sería igual a 1 sobre 8 de 1 al cuadrado pues es 1 y no hay problema entonces sería el valor de t de 0 a 4 y luego la otra integral pues es un poquito más complicada pero no quiere decir que sea difícil entonces aquí tenemos un binomio al cuadrado donde si están de acuerdo es el primer miembro al cuadrado por 16 menos 2 veces t sobre 4 esto se hace un medio esto se hace un medio más 4 por dt ¿estamos de acuerdo? y luego aquí sería por supuesto hay que cerrar el corchete ¿no? muy importante en cada expresión hacerlo luego tendremos un octavo volvemos a abrir aquí el corchete y aquí ya podemos ponerle 4 menos 0 ¿no? y luego esta integral más la integral de t cúbica 3 por sobre 3 16 por 3 estarían de acuerdo que son 48 menos t cuadrada t cuadrada sobre 2 que sería menos t cuarta no t cuadrada que t cuatro ni que nada t cuadrada sobre 4 ¿por qué sobre 4? porque es t cuadrada sobre 2 por el 2 que ya teníamos hace 4 ¿no? y aquí hay un negativo que es muy importante y acá por supuesto sería 4 4t y todo esto de 4 a 8 y pues ya prácticamente terminé pues vamos a borrar esta parte de aquí para que esto se pueda aclarar entonces esto sería igual a la raíz de 1 sobre 8 ¿de quién? en este caso aquí sería de 4 menos 0 pues me queda igual puedo factorizar el 1 sobre 48 de t cúbica en este caso t cúbica sería 8 por 8 8 por 8 64 64 64 por 8 y esto me daría 512 512 aquí arriba menos menos t cuadrada sería menos 64 y esto y esto yo creo que ya lo puedo reducir 64 pues en 9 ahí está menos 64 ¿sale? menos en este caso menos un cuarto de t cuadrada que en este caso sería 64 menos 16 porque 4 al cuadrado sería 16 y finalmente sería más 4 que multiplica a 8 menos 4 8 menos 4 ¿vale? entonces creo que creo que la cosa iba bastante bien entonces le cambiamos a otro colorcito para que resalte un poquito más y esto sería 1 sobre 8 vamos a ver si podemos simplificar algo el 4 ahí lo dejamos 512 menos 64 me da 4 48 entre 48 me da 9.33 9.33 menos 64 menos 16 me da 48 entre 4 me da 12 ¿no? menos 12 y luego aquí el otro sería 8 menos 4 sería 4 más 16 más 16 ¿sale? y esto se cierra entonces dudas hasta aquí muchachos creo que ahí vamos bien ¿no? creo que ahí vamos bien no sé si si hay alguna duda hasta aquí no profesor no profesor no profesor ¿verdad? ok entonces ya que podemos reducir en este caso sería tenemos 16 más 4 20 serían 8 ¿verdad? tendríamos 8 8 más 9 punto 33 sería 17 punto 33 entre 8 sería 2 punto 16 y a 2 punto 16 le sacamos el valor eficaz y esto tendría 1 punto 47 entonces esa es la digamos la forma de poderlo resolver entonces prácticamente era pura álgebra yo creo que el problema estuvo en la obtención de la función pero como les digo en el valor medio hay quien aplicó muy bien el área bajo la curva y lo sacó inmediatamente ¿no? entonces ahí ya tiene 2.5 se ahorra mucho tiempo y puede calcular el valor eficaz ok entonces vamos al ejercicio en donde en donde la mayoría la mayoría hizo un muy muy buen trabajo muy buen trabajo y fue el siguiente teníamos esto así ah pero pero antes de poner este ejercicio quiero hacer una aclaración si yo tengo un elemento así le llamo el elemento 1 ahí muchachos existe una B1 y existe una I1 ok si ese elemento 1 es esto pues evidentemente esa B1 la tensión que hay de aquí hasta acá es la suma de cada una de las tensiones R1 I más L por DI1 por supuesto más S por la integral de 1 en DT y listo pero I1 ¿a qué es igual? I1 es igual a la corriente de R1 igual a la corriente de L1 igual a la corriente de C1 ya de forma individual si quieren pues es la B de la R1 sobre sobre R1 y ya hablando de este si quieren pues sería pues la la 1 en L pues de la de la integral de la DL y lo mismo ¿no? igual a C por la derivada de la B de C en DT ¿qué quiero decir con esto? que de ninguna manera I1 de ninguna manera I1 si el elemento es tipo serie no es no es G por B1 más C por la derivada de B1 en DT más Gama por la integral de B1 de ninguna manera esto está mal porque es una sola corriente es la misma para todos los elementos lo que sí se suman son esta tensión esta tensión y esta tensión una, dos y tres pero las corrientes son exactamente las mismas en cada elemento entonces esto está mal ¿de acuerdo? de la misma manera me regreso tantito de la misma manera si es un elemento que ahora es un elemento paralelo ¿qué es lo que tiene en común? que la tensión la tensión es igual la tensión es igual entonces aquí yo voy a poner esta pondría esta y pondría esta bobina aquí entonces la tensión en cada componente es igual entonces esto estaría mal entonces aquí aquí pues sería lo siguiente que la la tensión del elemento uno pues es la tensión en este caso del resistor y es igual a la tensión del capacitor y es igual a la tensión del inductor pero si sus corrientes cada una de ellas se suma entonces la corriente de ese elemento ahora sí ahora sí con todos los pelos de la burra en la mano ahora sí si en este caso G por B1 que es la conductancia más C por la derivada de B1 en DT más gamma por la integral de B1 en DT o sea cada una de estas corrientes se suman ¿de acuerdo? eso se los comento porque se cometió el error pues de poner esta expresión en un circuito serie y la otra expresión de tensiones en un circuito paralelo cuando en este último las tensiones son iguales ¿sale? entonces ahora sí pues ya ya podemos nosotros establecer nuestro nuestro ejercicio donde si tengo elemento serie pues los elementos de la tensión son los que se van a sumar entonces en este caso pues pondríamos esta bobina esta otra bobina esta otra bobina por supuesto están acopladas una fuente de tensión otra bobina como los hayan ordenado es exactamente lo mismo entonces tendríamos esto tendríamos esto hay quien fue muy 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 listo e hizo lo siguiente y dijo este para mí es un elemento sale entonces me lo puso así ahí está el primer elemento el elemento número 1 este elemento es el número 2 sale entonces es el elemento número 2 este por supuesto de aquí hasta acá es el elemento número 3 ahí está el elemento número 3 ahí está el 3 hasta acá y luego de aquí de aquí para acá pues es el elemento que ya teníamos aquí ¿no? sale y luego de aquí para acá me pusieron otro elemento que sería en este caso el 4 que solamente abarcaría de aquí hasta acá sale y luego pues de aquí pues tendríamos el otro elemento que sería solamente esta bobinita que sería el 5 sería el 4 y luego finalmente si quieren bueno aquí en este caso para facilidad este sería el 4 este de aquí sería el 5 y este de aquí sería el 6 entonces hubo quien fue muy ingenioso y dijo bueno pues ya ya tengo mis mis 6 elementos 1, 2, 3 ah pero déjenme ver aquí aquí hay otro elemento no nos se debe de repetir aquí por ejemplo aquí sería el 4 este sería el 5 y acá pues este sería el 6 y este de aquí pues sería el 7 ¿no? hay quien lo acomodó así entonces sería 1, 2, 3 4 del 5 ya lo está tomando con el 1 ah es cierto claro no, no por supuesto por supuesto ya lo habíamos abarcado hasta acá entonces me quedaría nada más el 1 ¿dónde estás? no te escondas el número 2 el número 3 el 4 este de aquí 4 hasta ahí nos quedamos 4 nada más 4 aquí 4 acá entonces aquí sí, gracias por la observación 5 estaba estaba aquí viendo el apunte como lo habían hecho algunos de ustedes entonces este ya no está este ya listo entonces sería aquí aquí en este caso sería otra vez este sería el el 5 5 y este de aquí pues sería el número 6 y en este caso aquí vamos a poner otro 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 nodo ¿no? entonces tendríamos si me lo permiten el nodo 1 el nodo 2 estaría aquí el nodo 3 ¿dónde estaría? el nodo 3 estaría aquí y pues el nodo 4 pues yo creo que estaría aquí muchachos si quieren aquí me gustaría en lugar de ponerle ahí para hacer esto más equánime o sea que aquí sería el nodo 3 pero igual ¿eh? no, no hay problema si lo ponen por acá sería el nodo 5 no hay problema si lo quieren poner diferente nada más no hay que equivocarse ya son todos ¿no? son todos prácticamente entonces fíjense bien vamos con la ley de Kirchhoff de corriente ¿cuántos nodos tenemos? pues tenemos ¿cuántos dijimos? 5 ¿verdad? en el nodo número 1 error nodo 1 igual a menos I1 más I2 error error se pone así nodo 1 punto y aparte menos I2 un segundo un segundo menos menos I1 más I2 igual a 0 igual a 0 esto es lo correcto no esto ¿eh? no eso o sea eso ¿qué es? ahora sí dígame su duda por favor ¿por qué tiene 2 no 2 este 5 no lo sé no lo sé nadie dijo nada 1 2 3 4 creo que está componiendo el 3 con el 5 sí este de aquí este de aquí este es 3 para empezar ah no yo hablaba de la figura chiquita en los números romanos ah es que puso en vez de poner un palito al 4 los dos nos puso 5 ah ok vale ahí está aquí sería el 4 este es el 4 y este 5 ahí estamos entonces eso es lo correcto vamos nodo 2 nodo 2 nodo 2 vamos a ver si podemos hacerlos todos nos queda casi un minuto entonces en el nodo 2 ¿qué tendríamos? ¿dónde pusimos el nodo 2? el nodo 2 lo pusimos aquí sería el nodo 2 entonces sería pues menos i1 pero minúscula en este caso sería más i3 y luego sería más i5 se acabó se acabó el nodo el nodo 3 el nodo 2 perdón vámonos con el nodo 3 nodo 3 ahí está el nodo 3 profe ¿por qué menos i2 y menos i1 si i1 no está en el nodo 2 es el 3 menos i2 menos i2 más i3 más i5 a ver ¿dónde está la reclamación? estamos en el nodo 2 ¿no? que es este sería el nodo 2 sería menos i2 menos i2 ajá ahí lo va ahí ahí estamos aquí estamos ¿no? sí el nodo 2 sería menos i2 ¿sale? ya se me está acabando el tiempo a ver menos i2 más i3 ya se me está acabando el tiempo abord hubo e ya se me está acabando el día me está acabando el tiempo no Gracias. Gracias. Bien, muchachos, entonces, este dijimos que era el elemento 1, este es el nodo 1, este dijimos que era el nodo 2, este dijimos que era el elemento 2, este dijimos que era el elemento número 3 hasta acá, este dijimos que era el elemento 4, 1, 2, vamos a ponerlo con otros colores, ¿no? Y luego dijimos que venía hasta dónde, este elemento era muchachoso, el que estoy marcando aquí, ¿me escuchan? Creo que el que le puse el 3 era el 5 y el de arriba era el 3. Ok, a ver, repasemos. No, el 3 está bien. El 5 es el que sale del nodo 2. Ajá, el 5 es el que sale del nodo 2. A la derecha. Y abarca todo. Bueno, nada más eso. Y ya el 6 es el bueno, el que abarca ese, el que borró. A ver, así es cierto. Ese es el 5, el que está borrando es el 5. A ver, el 1, el 1 estamos de acuerdo que es todo este. Sí. Sale, el 2 solamente es la bobina, ¿no? El 3. La bobina nada más. El 3 es el que baja con el... Hasta la fuente, ¿no? Hasta la fuente de tercera. Y luego, el 4 es la bobina también. No, ya ahí sería, ya no se podría. El 5 es la bobina, el resistor y el capacitor. Ajá, ajá. Sí. Llejo. 5. El 4, ¿cuál es? El que está marcado una máquina sola. Y este sería aquí el 6. El 6. ¿Listos? Ya quedó. ¿Ya quedó? Sí. Muy bien. Entonces. Profecho antes de que empiece que se acepte a un compañero a la sesión. Ok. Aceptemos al compañero en desgracia. Vale. Ahí vayanme aviciando, muchachos, porque yo también ahí me... O veo una cosa o veo la otra. Pues me gustaría estar en todo, pero no, no se me da normalmente. Entonces, vamos a poner aquí para... Cuando no equivocarnos. Este es el elemento 1. Este es el elemento 2. El elemento 3, así como lo pusimos. El elemento 4. No, este es el 3. El 2. El 1. Este dijimos que era el 4. Este es otro nodo. Este es otro nodo. Otro nodo. Y luego de aquí nos bajamos hasta acá. Y este es otro nodo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos, en los nodos? Sí. ¿4 nodos nada más? ¿O 5 nodos? Entonces este le podemos llamar... No, eran 5 nodos. Eran 5. Ajá. Entre el 3 y el 4. 5 nodos entre el 4 y el 6. Entre el 4 y el 6. A ver. Aquí está el número 1. Aquí pondríamos el número 2. Ajá. Me gusta aquí poner el número 3. ¿Cómo va a darlo bien? África. Ahí está el número 3. Este es el número 2. El número 1. El número 4, ¿dónde lo podríamos poner? Del derecho, ¿no? Ahí está el número 4. Y el número 5 lo podríamos poner aquí. A ver. 5 y sería el número 4. Hasta ahí nos quedaríamos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces... Vamos a ver las expresiones de los nodos rápidamente. Entonces, nodo 1. Aparte, aparte, sería menos minúscula I1 más I2. Igual a 0 y I1. ¿Sale? Nodo 2. ¿Sí puso el nodo base? ¿Perdón? ¿Sí puso el nodo base? Podemos, si quieren o no ponerlo. El nodo base, recuerden que es para... Porque ahí vamos a referir todos los potenciales. En este caso, el nodo base pudiera ser el nodo número 4 o el nodo número 5. Y van a ver por qué. Van a ver por qué. Si lo ponen como nodo base o lo ponen como número 5. ¿De acuerdo? Pero finalmente es un nodo. Finalmente, muchachos, es un nodo. Que hay que considerar. Si ustedes lo pusieron como un nodo base y no lo tomaron en cuenta, para mí no hay problema. Para mí no hay problema. Si lo pusieron, pues que a todo dar, mucho mejor. O sea, el nodo número 2, el nodo número 2, y ahorita lo van a comprender mejor. Sería menos, menos I2, más I5, más I3, igual con 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Vale. Vámonos. Vámonos con el nodo número 3. 3, el número número 3. Nodo 3 romano. Entonces, el 3 romano es menos I3, más I4, igual con 0. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos con el nodo número 4. Con el número número 4. Número nodo 4. Entonces, en el nodo 4, ¿qué tenemos? En el nodo 4 tenemos I3, I4. Si quieren, ¿por dónde? En el 4 es... Menos I3, menos I4. Estamos en el 4, ¿eh? No, en el 4 es más I1. No, en el 4 es más I1, menos I4, menos I4, menos I6. ¿Sí están de acuerdo? Igual con I3, igual con I3, igual con I4, claro. Muy bien. Ahora, el nodo número 5. En el nodo número 5. Ya vimos el 3, el 4, el 5. Si nosotros, ahí, por ejemplo, el problema ya se pudo haber terminado, pero si quieren el nodo 5 o el nodo base, pues sería en este caso menos el base o el número 5. Si no lo pusieron, no hay problema. Menos 5 más I6. Listo. Así es como quedaría. Si lo pusieron bien, si no, no hay problema. Ahora bien, en el caso de... Esas son leyes de Kirchhoff de corriente, no hay ningún problema. Ya terminamos. Ahora vámonos con la ley de Kirchhoff de detenciones. Entonces, si ustedes observan, aquí ni siquiera hemos orientado las mallas, ¿no? Entonces, en la forma en cómo están orientadas las mallas, en este caso, perdón, los elementos, pues lo hice de esta manera, miren, así, vamos a ver. En el sentido de las manasillas del reloj. Y en este caso, este elemento, pues también, en este caso, miren, bueno, ya lo dejé así. Ya lo dejé así, ni modo, ¿no? Lo voy a poner aquí, M1, M2. Entonces, malla 2, malla 1, perdón. Pues lo que voy a encontrar, no, no. B1 más B2 más B3 más B4. Y se acabó, ¿no? Igual con 0, se acabó. Ya no hay nada más que hacer ahí. Malla 2. Malla 2, ¿qué tenemos en la malla 2? Pues bueno, pues empecemos con los más pequeñitos. Si se puede, pues menos B3, ¿no? Menos B3. Si seguimos recorriendo, pues más B5. Si seguimos recorriendo, me ve 4. Igual con 0. Listo. Ya se acabó. Ahora bien, como son elementos que están, digamos, en... Hasta aquí hay alguna duda. B1, pues sería igual a... O sea, L1 por la derivada de la corriente 1 con respecto a DT, más S1 por la integral de I1 en DT, más... ¿Más quién? R1 por I1. Bueno, es la suma de esos elementos. Con B2 sería, en este caso, L22 por la derivada de la corriente 2 en DT, más L2, 3 por la derivada de la corriente 3 en DT, más L2, 5 por la derivada de la corriente 5 en DT, y se acabó. Ya no hay más. Vámonos con el elemento número 3. El elemento número 3. El elemento número 3 sería el siguiente. B3 en ese orden que aparece. L32 por la derivada de la corriente 2 en DT. La propia L33 por la derivada de la corriente 3 en DT, más L35 por la derivada de la corriente 5 en DT, y luego el que nos da si estamos bien o estamos mal, más o menos. Más o menos. Más o menos. Porque el elemento 3 tiene ahí una fuente de tensión. Más o menos. Más o menos la tensión de la fuente de tensión. ¿Le dejo el más o le dejo el menos? El más. 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 El más, ¿verdad? Sale. Se acabó el problema. Pues el elemento 4. Pues pobrecito, miren. El elemento 4 lo dejamos muy, muy huerfanito, ¿no? L4 por la derivada de la corriente 4 en DT. Y se acabó. Ya no hay más. El elemento 5 posiblemente sea un poquito más largo. Vámonos con el elemento 5. El elemento 5. El elemento 5 o el elemento 4, ya lo vimos, ¿no? El elemento 4. El elemento 5. ¿No te escondes dónde? El elemento 5. Anda por allá. Entonces sería L. L5, 2 por la derivada de la corriente 2 con respecto de T. Más L5, ¿qué? L5, 3 por la derivada de la corriente 3 con respecto de T. Más. Voy a borrar este camistro. Más la propia. L5, 5 por la derivada de la corriente 5 en DT. Más R5 por I5. Más. Esto es muy largo este. S5. Por la integral de ¿quién, muchachos? De I5. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí, sí, ¿no, maestro? No, no sé. Díganme ustedes. Eso sí va a una S porque es de la estancia. S5 por la integral de I5 en DT y se acabó, ¿no? Y luego el elemento 6, pobrecito. Sí, se entiende. Se acabó. Las corrientes son iguales en cada uno de los respectivos elementos y ya terminamos. Ya no hay que hacer más. Hay quien me puso así. Ya terminamos todo esto y después, por dar un ejemplo, me puso, me puso esto así. Sí, miren. Dejen que se borre. Ya se trabó esto. Ok. Y uno. Y se arranca, ¿no? Gama 1 por la integral de B1 en DT más C por la derivada de B1 en DT más G1 por B1. Y ya esto está mal porque no es un elemento paralelo. Es un elemento serio. Aquí en todo caso, en todo caso aquí, muchachos, lo que se hace, en todo caso. En todo caso, lo que se hace es I1 es igual a IL1. Esto es igual a IC1. Esto es igual a IR1. Y se acabó. Pues esas corrientes son iguales. Y cada una, cada uno de estos, pues tiene una tensión que ya vimos cuánto vale. Elemento 1 es la tensión de R1 más la tensión de C1 más la tensión de L1. Y cada una de estas ya vimos cuánto vale. En las corrientes todas son iguales, ¿no? Entonces, nada más nos quedaría resolver el elemento tipo paralelo. Entonces, ahí vayanle poniendo, si ustedes orientaron los elementos de diferente manera, pero respetaron los signos, pues bueno, ahí hay 2.5, ¿no? Los 2.5 puntitos, ¿no? Ahí más o menos. Entonces, vamos a resolver el otro ejercicio, que yo creo que está mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, depende, ¿no? Este yo creo que hasta en una hojita lo hacemos. Igual ahí, ¿cuántos nodos ven, muchachos? Entonces, a mí se me pega la gana orientar para acá. Se me pega la gana orientar para acá. Y se me pega la gana orientar para acá. Entonces, digamos que aquí teníamos el elemento número 1. 1, si queremos. Elemento 1. Elemento número 2. Y el elemento número 3. Entonces, este es el elemento número 2. Este es el elemento número 3. Y este es el elemento número 1. Entonces, 1, 2 y 3. Ahí luego, luego, ¿no? Ecuaciones de mallas, ¿no? Malla 1, la única. Y oriento en este sentido. Pues en este caso va a ser B1 más B2 más B3 igual a 0, ¿no? La ley de Kirchhoff de tensión, ¿no? Sale. En este caso, nodos, ¿cuántos tengo? Pues 1, 2 y 3. O 2 y el nodo base, ¿no? Entonces, aquí le pondría el nodo 1. El nodo 2 es lo más. Y el nodo base o el nodo 3. Sale. Entonces, en este caso, para el nodo 1, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, sería menos I1 más I2. Para el nodo 2, ¿qué tendría? Menos I2 más I3. Y para el nodo base o el nodo 3, ¿qué tendría, muchachos? Igual. Menos, más I1, porque sale. Menos I3 igual con 0. Acá, por supuesto, igual con 0. ¡Listo! Ahora, son elementos que están conectados en paralelo y cada uno de ellos aporta una corriente que llega al nodo 1. Entonces, en este caso, para el elemento 1, ya voy a borrar esto. ¿Qué tendría? Sale elemento 1. más o menos la corriente de la fuente de corriente 1 más. Porque es el mismo potencial. Más, ándale. Aquí se puso, bueno, gamma 1, 1 por B1 en DT más gamma 1, 2 por la integral de B2 en DT más gamma 1, 3 por la integral de B3 en DT. Listo. Ese sería el elemento 1. ¿Le dejo el más o le dejo el menos? Más. Le dejamos el más, ¿verdad? Porque el sentido de la corriente que yo estoy proponiendo, que es este, va exactamente, va exactamente en el mismo sentido, en el mismo sentido de la fuente de corriente. Entonces, aquí le dejamos un signo más. Ese sería el elemento número 1. El elemento número 2. El elemento número 2. ¿A qué sería el elemento? También es una suma de corrientes. En este caso sería más o menos la corriente de la fuente de tensión. ¿Le dejo el más o le dejo el menos? Más. Le dejo el más, ¿verdad? Ya, ya entendimos esa parte. Más C, más C por la derivada de B en este caso. Pues aquí es el elemento 2, ¿no? No, nadie dijo nada. Y luego, pues más lo que implica, ¿no? Gamma 2, 1 por la integral de B1 en DT. Más gamma 2, 2 por la integral de B2 en DT, que es la propia. Más gamma 2, 3 por la integral de B3 en DT. Y se acabó. Y luego ya el último, ¿no? Ya el último yo creo que ya es muy sencillo, ¿no? El elemento 3. Es el elemento 3 en este caso. El elemento 3 en este caso, que sería... Pues bueno, vamos a empezar por lo más sencillo. Gamma 3, 1 por B1 en DT. Más gamma 3, 2 por la integral de B2 en DT. Más la gamma 3, 3 por la integral de B3 en DT. Más C3 por la derivada de B3 en DT. Más G3 por B3. Ahora, las tensiones eléctricas, como son elementos en paralelo, en cada elemento son iguales. Entonces, si hay alguien que quiere decir, bueno, yo quiero poner las tensiones, no es necesario. Sabemos que son iguales en elemento, porque todos están en paralelo. Bueno, pues podemos ponerle, pues B1 es igual, en este caso, si estoy orientando, es menos la tensión de la fuente de corriente 1. Y esto es igual a la tensión de G1, igual a la tensión de C1, igual a la tensión de, en este caso, L1. Listo. Y así me la puedo llevar con cada elemento. Con cada elemento así lo puedo estar haciendo, ¿no? En el elemento 2. Ya no es necesario, porque estamos viendo que las tensiones son iguales, ¿no? Ya establecimos las leyes de Kirchhoff, si queremos. Entonces, aquí sería el elemento B2, aquí sería menos la tensión de la fuente de tensión, porque la caída va en sentido contrario, por eso es menos, pero es igual a la tensión de R2 o G2, igual a la tensión de C2, igual a la tensión de L3, L22, ¿no? Si queremos L22. Y luego ya B3, pues el mismo camino, ¿no? Igual a la tensión de L33, igual a la tensión de C3, igual a la tensión de R3. Ya, se acabó todo el problema. Profe, tengo una duda. Señores, dudas. Dudas, preguntas, reclamos. No, profesor. Entonces, voy a empezar a calificar sus exámenes. Y si hubiese alguna duda, me pueden ir diciendo. Si quieren que lo resolvamos o ven que les califico de una manera incorrecta, pues también me lo pueden decir. Profe. ¿De acuerdo? Dígame. Este, ¿no se supone que en las fuentes y están en... A sus órdenes, jefe. ...que la corriente, o bueno, que la dirección, se supone que es una subida, ¿no? Y daría negativo. Por eso, aquí lo estamos poniendo. Menos la tensión de la fuente de... Aquí también somos niños. Menos la tensión de la... La corriente de la fuente de corriente. Acuérdense de esto, muchachos. Si yo tengo una batería, una batería de esas de 9 volts o de 1.5, esta es la terminal roja, ¿no? Vamos a ponerlo como debe ser. Esta es la terminal roja. Es el positivo. Y esta es la terminal que está en color negro. Ustedes tienen su vólmetro. Con su terminal roja aquí. Y su negativo. Observen. Este es positivo. Este es positivo. Este es negativo. La aguja, ¿hacia dónde se irá? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué les marcaría? ¿Más 9 volts o menos 9 volts? Este es el positivo, ¿no? Sí. Este es el positivo del vólmetro. Y dijimos que la flechita significa esto. O sea, esto yo lo traslado hacia el lado izquierdo y sería esto. Listo. Ahí estoy conectando esa parte. Ahora bien, vamos a pensar que esto fuera un amperímetro. Y aquí, un amperímetro se conecta en serio. Un amperímetro, ¿eh? Es un amperímetro. Entonces, el amperímetro lo voy a poner aquí y voy a respetar el mismo más y el menos. No ha cambiado, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a borrar. Y aquí ponemos una carga, ¿no? Un resistor que es lo más sencillo. Un resistor. Doctor, observen cómo la corriente sale de aquí arriba, sale en esta dirección y va así. Pero primero se topa con un más y luego se topa con un menos. Entonces, en este sentido, ¿cómo estaría marcando el amperímetro? ¿Negativo, muchachos? ¿Negativo? Negativo. Vean cómo está. Pues sí, porque sale por la... Fíjese, fíjese cómo está, ¿eh? Vea cómo está esto. Esta misma flecha, yo la traslado hacia acá. Ah, no. Entonces, en este caso, este... El resultado ahí sería... Sería negativo. Fíjese, aquí la flecha va de más a menos. Aquí la flecha va de más a menos. Como lo dijimos, así, mire, de más a menos y va hacia abajo. Pues aquí sería exactamente lo mismo. De más a menos. Ahí está, mire, de más a menos. El amperímetro me marcaría positivo. Pero va en este sentido, de derecha a izquierda, del mismo sentido, por donde sale. Entonces, también una flechita, pues yo la traslado hacia acá. Ahí sería menos un potencial, menos la corriente de la fuente, más la corriente de la fuente, de tensión, pero sería menos la tensión de la fuente de tensión. Igual, si tengo un resistor y yo lo oriento en este sentido, pues aquí, pues ni modo. Puede ser otro elemento, ¿no? Más la corriente del resistor, más la corriente, o más la tensión, en este caso, más la tensión del resistor. La caída de tensión va exactamente en el mismo sentido de la caída de, perdón, la tensión eléctrica, el sentido de la tensión eléctrica va en el mismo sentido de la corriente. Por eso es que es positiva. Pero no sucede así cuando hay un potencial. No sucede así. Voy a poner, digamos, esto mismo. Esto mismo lo voy a poner ahora, verán. Así. Es una fuente. y aquí yo tengo un resistor. Si yo oriento esto hacia acá, el equivalente es que yo pongo el volómetro aquí, positivo y negativo. Entonces, este, la aguja se inclina a la derecha. Pero ojo, si yo digo que la corriente va en este sentido, pues entonces, ¿qué va a suceder? Que pondría yo el positivo aquí y el negativo acá del amperímetro y este me marcaría negativo. ¿De acuerdo? Es la pequeña gran diferencia. Otra forma de verlo también sería esta. Esta es mi fuente de tensión. Este es mi amperímetro. Y este es, digamos, la carga, ¿no? Entonces, pongo el volómetro aquí, más, menos. Este es mi volómetro. Ahí está. ¿Qué me está diciendo? Que el potencial va así. Mi amperímetro, este es el más y este es el menos. La corriente estoy diciendo que va así. Y si la corriente realmente sale así en esta dirección, observen. El potencial de este, pues es positivo y también la corriente, pues también es positiva. Esa va exactamente en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Igual, ¿no? Hay muchas formas de verlo. Esto es bien, de muchas formas, ¿no? Ahora el amperímetro lo pongo así. Ahí, miren, así lo voy a dejar. Y yo oriento hacia acá. Así estoy orientando. ¿Qué quiere decir? Así y así. El potencial es positivo, pero la corriente es negativa, miren. Porque este es el positivo y este es el negativo del volómetro. Este es el positivo de la fuente y este es el negativo. Entonces, aquí el potencial es positivo porque estoy poniendo mi volómetro aquí, pero la corriente va en sentido contrario. Recuerden, esta orientación genérica que yo doy es como marco del potencial y como marco del sentido de la corriente. En este caso, pues la corriente pues es negativa. Ahora bien, si yo oriento en este sentido, pues sí, la corriente sale por aquí y así la oriente, la corriente de la fuente de tensión es positiva, pero el potencial de la fuente de tensión pues es negativo lamentablemente. ¿Sí queda claro? Bajen muchachos de la página de National Instrument. Bajen por favor la aplicación del Workbench Electronic. Workbench, quiero, quiero hacer con ustedes una, un ejercicio de estas cosas con resistores. Quiero hacer un ejercicio para que también ustedes lo hagan. Les voy a enseñar a armar circuitos y lo que nosotros calculemos de manera física, de manera bueno, digamos, cálculo en papel, es lo mismo que tiene que ver en el simulador y en la práctica pues también se debe de cumplir. Entonces vamos a hacer circuitos como estos, miren, vamos a poner una fuente de tensión, un capacitor, una bobina y la pregunta va a ser algo muy sencillo, ¿qué corriente hay aquí en este resistor? Entonces le vamos a poner su amperímetro, ¿verdad? Aquí también le vamos a poner su amperímetro, su amperímetro y el volmetro en cada uno de ellos, ¿no? su volmetro, vamos a conectar un volmetro en esta dirección y lo que nosotros calculemos en cada uno de ellos es lo que nos va a dar como resultado. Por supuesto a esta fuente le tenemos que poner su frecuencia, su velocidad angular y su magnitud en tensión, 100 volts, 10 volts, lo que sea, entonces eso es lo que vamos a hacer próximamente. Entonces, más o menos ustedes vean cuánto es lo que están sacando de calificación. Yo espero que más de la mitad esté en una calificación aceptable, pero si no es el caso, pues es una motivación más para que nos veamos en estas vacaciones. sé que el curso no ha sido eficiente porque el Zoom no nos da mucho para ello, pero también es importante y estar conscientes de que, pues bueno, no se puede tener una práctica y que cuando se hace un ejercicio se ve desde principio hasta fin. Puedo estar interactuando con ustedes aquí, pues la mayoría de ustedes no nos pone su cámara porque no tiene el recurso, pero vamos a tratar de ser más eficiente y tratar de compensar esa parte práctica con al menos con simulación. Entonces lo que estamos pensando es todos los días de vacaciones de las 8 a las 10 de la noche y regresando de vacaciones les reitero los que quieran estar, no es obligatorio, lo quiero reiterar. Yo espero que ya regresando de vacaciones algunos ya hayan acreditado la materia porque vamos a terminar el curso. los que estuvieron presentándose en vacaciones y no pudieron pasar, pues bueno, pues tienen regresando de vacaciones para repasar otra vez los conceptos porque vamos a repetir todo el curso y ahí yo espero que pase otro otro bonche de ustedes. Si no pasaron a la primera, pues a la segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos ir de vacaciones, se nos va a olvidar esto y solamente quiero demostrar que cuando nos enfocamos en una sola cosa y le dedicamos el tiempo, algunos de ustedes van a seguir al caso trabajando, pero si solamente le dedicamos el tiempo a una materia, los resultados son mucho mejores, ¿no? Entonces, se van a olvidar de las otras materias y nos vamos a enfocar solamente a esta y yo estoy seguro que los resultados van a ser mucho más favorables. en lugar de estar reprobando a 20, pues ojalá queden 1, 2, 3 por ahí que se rezagaron o que ya ya no están. De hecho, estoy viendo en la lista y ya muchos ya claudicaron, ¿no? Ya no al menos 1, 2, 3, 3 ya no están, 3 ya no están, en el otro grupo pues como 10 ya se fueron. Entonces, eso es la historia de siempre. Entonces, si nos dedicamos a trabajar en vacaciones, esto para mí evidentemente no representa un mayor ingreso económico ni mucho menos, solamente es por el placer de que todos pasen y que por supuesto todos aprendan. Bien, muchachos, dudas, preguntas, reclamos. No reclamos. Se llama pregunta, no, no, ¿cómo se llama el software o el programa? Ah, Electron, Electron, Workbench, Workbench, o sea, trabajo de banco, ¿no? Entonces, descarguenlo de la página de National, solamente es una licencia gratuita de tres meses, suficiente para los ejercicios que quiero que hagan. Entonces, yo aquí voy a hacer lo mismo y este, vamos a ver esos ejercicios puestos aquí en la pantalla, vamos a hacer algunos ejercicios teóricos y posteriormente hacemos unos ejercicios en el simulador y tiene que dar exactamente lo mismo que nosotros calculamos. La única pequeña gran diferencia, muchachos, es que en los instrumentos solamente vemos la magnitud, no vamos a ver el ángulo, pero el ángulo, muchachos, sin problema, lo vamos a poder ver a través del osciloscopio. ¿De acuerdo? Ese va a ser el punto. Bien, muchachos, entonces, vayamos en paz, la sesión terminó, si no hay alguna duda para otro. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Dale, buenas noches, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.